¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos uno Tenemos dos Y tenemos tres Este acá lo veo con fallitas Pero así se quedó Más fácil vemos ahora Y tenemos ya la última capita Vamos a hacer un barquito ultra mega sencillo Hermoso Y lo vamos a meter acá en estas olas Póngale pues ojo al asunto Que esta decoración va a estar muy muy linda Pero no nos olvidemos de pecar a manga ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una ancheta No, pero ¿qué estás haciendo? El mar El mar En el mar La vida es más sabrosa Tengo acá Antes de pegar todo esto Acá Ay, qué bonita Yurani Yurani dice Súper recomendado Los talleres de hormiguitas Tiendas regalos Son fuera de serie Los materiales son de excelente calidad Yura, gracias Muchísimas gracias Sonrisita Bajo en diagonal Bajo en diagonal Cierro Sonrisita Bajo en diagonal Bajo en diagonal Cierro Ya nos están mandando saludos desde Perú Desde Ecuador Desde Argentina Desde Chile Tenemos muchos conectados en Colombia Y eso es maravilloso Desde México Toluca El estado de Toluca Entonces este va acá metidito Con esta Entonces yo vengo muy juiciosa Y triangulito Le dije que esto iba a ser fácil Ayer, ¿dónde fue que me... Ayer vino Sandra De Bogotá Con los hijos Benjamín se hizo Súper amiguito De Matías O sea, esa visita Fue con amistad Comieron papas Dice Marta Liliana Que desde Viña del Mar Aleida dice Que desde Colombia Aleida ya está inscrita En los talleres Tiene mucho donde escoger Cinco son cinco Muy buenos talleres Bueno Vamos a pegar ahí ese Vamos a hacer Un barquito Acá Derecho Pero como así Que que cabellas madre Usted no está en el video Este vaca Que estás hablando Se me chifló esta mujer Criatura Saludos desde Mérida Yucatán Desde Hidalgo México Ana Largo Largo Sanas Y debe ser muy larga Si fue madre Pero muy Entonces Saludos Mariana El Anosalo Desde Mazatlán Sinaloa Pegó esta parte Acá Pegamos Banderita José Rojas Que yo creo que José Rojas No es José Rojas Como la cosa Desde Puerto Rico ¿Y se a vos Te pusieron A quejas ayer De mi celebración? No ¿Por qué? No, no le diste un comentario Así yo dije Me la voy a preguntar A mi mamá Entonces ¿Por qué? Yo te la pillamos Ajá No Desde Iquitos Loreto En Perú Si no sabe ¿Para qué lo va a contar? Entonces Acá le estoy haciendo Un sombreadito Y Pues Vamos a hacerle Acá como unas Beticas A la maderita Andan estrellitas A mi me encantan Las estrellitas Vamos a hacer Unas Beticas Quiero ponerle acá A esta parte blanca Un poquito De sombra Muchas gracias a Ana María Estándoles Un saludo muy especial A los nuevones Y a las nuevonas Recuerden Con N Santa está preguntando Por Benjamín Debe estar que lo traen Con mucho Cuidado Vamos a hacer ahí Esa tirita Antes de que pregunten Con qué se hacen Las sombras Las sombras se hacen Con El marcador Que tengan A la mano Saludos Desde la Florida Que rico Y nos ponen Playa, brisa y mar ¿Será que le hago fondo? No, no le voy a hacer Para que no quede muy cargada Yolanda Si es maravilla Yolanda Dice que se bota Que tiene muchas ganas De conocer Por ti me muero Yolanda Listo Entonces Vamos acá A la parte De La sombra De las olitas Y vamos a pegar Pilas pues que vamos a armarla Completa En esta base Lancheta Infaluz Pero su papá Y su mamá Si se inspiraron En el nombre ¿Qué dijeron Cuando vieron nacer Esa niña tan preciosa? Pues me imagino Que usted fue preciosa Y que sigue siendo muy hermosa No parece la niña Infaluz Y vean Ahí Como la ve Y le pusieron ese nombrecito Y este que es el que queda al frente Vamos a ponerle abajo Aunque de pronto ahora nos toca pulir Pero bueno Si no Ya quedo Con la sombrita Listo Entonces ahora vamos a pegar Ustedes definen Entre cual de las capas Quieren pegar Su barquito Si entre la de atrás La de adelante Porque la idea es que parece Que está como entre Entre las olitas Entonces vamos a pegar La de atrás Dime madre mía No, no, no Yo era que estaba mirando acá Vamos a pegar la de atrás Oíste porque están tan calladitos Tan juiciosos Están como muy atentos Vamos con la Cuarta capa Entonces acá es donde yo empiezo A ver Lo pego acá O en la que sigue Ahí definen Y no tengo cara Acuérdense que la inteligencia Se le hereda ¿A quién? Ay bendito Ay no Y usted no puede decir nada Porque usted entonces Le está dando la inteligencia A Benjamín O sea que no lo puede negar Ay bendito Vamos a ver La quiero pegar en esta capa O la quiero en otra Va a ser en esta Entonces No sé Cerral No sé Chicos es que nos está saliendo Unos avisos tan raros En Facebook Entonces perdón No sabemos Qué es lo que está pasando Acá estoy Acá estoy Vamos a seguir Madre ya Viste donde leí yo Y esperemos a ver Qué pasa Ok Perdón pues Pero es que no sabemos Qué le pasa a Facebook Unos avisos Y unas cosas muy raras Vamos Con La capa número 3 Ya quedó el barquito Ahí metido Recuerden Compartir Nuestros videos Listo Miren cómo se ve Lindo Ahí metidito Y vamos Con la ultra Miren que acá Este sí me chiflé Pero con la silicona Caliente Y después entonces Con algo de decoración Estamos haciendo Un En este momento Ana está haciendo Un barquito Súper lindo Y vamos a organizar Una ancheta O arreglo Esto que estoy haciendo Lo voy a hacer En una ancheta Que ustedes lo quieren hacer Para decorar Alguna otra cosa Perfecto Porque es que ¿Otra vez salió? Me avisa Porque es que esto Da para decorar Lo que quieran Miren pues Vea que nanita Tiene un canal local Ay nanita Nos cuenta ¿Cómo se ve? Chicos Dicen que se ve muy hermoso La verdad sí se ve muy hermoso Se ve muy lindo Con esas capas ¿Sí o no? Muy lindo Entonces esto Lo vamos a pegar acá Y vamos a armar La ancheta como tal Voy a hacer Un solecito Porque siento Que le hace falta ¿O qué dicen ustedes? Yo también creo Vamos a hacerlo Por acá En este Que les expliqué ahora Para hacer el solecito Fácil Sí se ve muy lindo Sí se ve muy lindo Vamos a ponerlo acá Es Circulito Me dicen si se ve Circulito Sí, siga, siga Yo la que estaba viendo Esto acá Siga, siga Circulito Dependiendo del tamaño Que ustedes quieran El sol Y vuelvo En esta misma onda O sea Lo que pueden hacer Ustedes para guiarse Mejor es Hacer una línea Por fuera Y ahí se guían O sea Siempre llegan ahí O salen de ahí Miren Y como siempre Aquí se inspiran Aparece Sol y nube Tan queridas Y ya lo que pueden hacer Es bajarle Por ahí alguien Les quiere Es que trabajan A Rosario Es que trabajan Divino Que es esa belleza Miren Miren que fácil Estuvo este sol Ya saben Siempre vuelven Al mismo punto Siempre vuelven Al mismo punto Esa segunda línea Después del círculo Es vital Para que esto les quede De la misma medida Listo Miren el solecito ahí Entonces Si ustedes quieren No te apoyen Los efectos especiales Si ustedes quieren Lo hacen Una gaviota Bendito sea Dios Si quieren Hacen De diferentes tonos De amarillo Esta parte de afuera Y el circuito De adentro O Lo que voy a hacer yo Es que voy a hacer Los dos en el mismo tono Pero les voy a dar Sombrita Si solo tienen Un tono de amarillo No se van a morir Por eso Vean Ahí está Eso que este circulito Está como torcido Ha sido más fácil Hacer el sol No Edi dice que usted Hacer eso muy fácil Es fácil Es fácil Es que eso me encantó Una gaviota La que para cuando El maratón Que recuerde Que lo prometido Es deuda Apenas llegué De Cali Hacemos una semana De primera comunión Porque Ave María Se can un papayo Si o no Doña Angie Yo hacía Oiga Hacía días Que yo no veía Angie Antes que se me pierdo Que es lo que se me hace Yo no sé Que le pasa A doña Angie Bueno Listo este asunto Ay Usted está contenta Porque vamos para Cali Y vamos a buscar Otro colorcito Sea otro amarillo Naranja Rojo O sea ustedes Definen ahí Algo como que resalte Un poquitico más Exacto Que le dé Como colores A este sol O pueden ponerle Rojo y naranja Y les va a quedar Más vivo Si estoy de acuerdo Con usted Ale No olvides El señor Galabar Que ese arco solo No se puede No y la familia Porque no lo quieren Dejar ir solo Es que son muchas cosas Es que también la familia Esa idea está muy buena Ahí le puse más Estando allá Miramos a ver Si de pronto Pasa alguna cosa Listo Pero si usted Con Mariana No ha logrado Listo Están diciendo Que muy hermoso La bonita es Angie Obvio que es Siempre los recibimos Con los brazos abiertos Benjamín Dejen estar Que lo traen Movámonos Movámonos Que se va a calentar El parche acá Oye Que es lo que dice Mariano Ya que es justo Para la promesaria Y además Es la primera Pero justo Tienen que llegar Así a esa hora Yaelen Yaelen es Nuevona Dice Hola Primer en vivo Que veo de ustedes Y me encanta Estar al pendiente Y todo lo que compartan Ay super Y no se les olvide Compartir Miren Que son tan cool De que se llenó Bueno Yo esto lo voy a aplicar En una ancheta Ustedes En lo que dice En chicuelos Yo lo voy a aplicar En una ancheta Entonces Buenos días Desde Sogamoso Que alegría Verla El Sol Lo voy a dejar aparte Entonces Esto Voy a buscar El frente Y lo voy a pegar Acá Esta va a ser La horma Marlene La verdad La verdad Ani utiliza Muchos marcadores Pero usted utilice El que usted tenga A la mano A la mano Vea Si usted tiene Resaltador Si usted tiene Si usted tiene Charpy Lo que usted tenga Lo que usted tenga Con esto puede hacer Las sombritas Bien hechecitas Adila Muchísimas gracias Por esa Estrellita Bueno entonces Recuerden que vamos O sea que mañana Salimos para acá Y lelo Lelo Y quiero paseo Entonces acá Pegué El frente De mi ancheta Acá le voy a poner Un feliz día Pequeñito Listo Vea Ale no olvides Que cuando uno Realiza barcos Son todas las ilusiones Y proyectos a realizar Si eres partidaria Que tu barco Sea bien dirigido Y llevar un piloto Yo soy la Y vamos todos A imaginarnos Este mes Edith Te voy a decir la verdad Lo primero que pensamos Era ponerlo como pin Edith dice que se puede Poner como pin Esa fue la idea principal Esa fue la idea principal Esa fue la idea principal Y ya después Fue que Marlene Nosotros manejamos Hacemos de la medida Que necesitemos Nosotros vendemos El cortado de icopor A la hora Oiga Y que se prepare Medellín Que llegamos a El taller de icopor Vamos acá Acá les vamos a enseñar A cortar todo Voy a hacer unas nubecitas Y ya vamos a armar Esta vaina Listo ¿Cómo se va viendo Madre mía? Muy bien Muy muy bien ¿Sí? Sí Nadie ha dicho Que falta la ballena Ay se me perdió Mis tijeras La ballena Que se tragó a Jonás Mira 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 La canción de la ballena Que se tragó a Jonás Nubes Bueno espere Yo le presto Otras tijeras Chicos nubes Se les ha enseñado A hacer De diferentes maneras En diferentes lives Entonces Si ustedes de pronto Sienten No 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 Son demasiado grandes Madre Es que ya las ensayadas No me No me gusta Cortar foamy Con esa tijera Tan grande Todos los hijos Son recaciones En vez de hacerle A las mamás No me Pero es que Acaso Estamos peleando Pero acaso Es primera vez Que yo veo Esas tijeras En mi vida Madre mía No me gusta A ver Que le regañará Darles Estoy echando cantaleta Estoy peleando con alguien Y voy a seguir con usted Ay sí Qué rico Se puede hacer Una encheta cuadrada Se puede hacer triangular Redonda O alada Acereje ¿Qué tiene que ver El acereje? O sea En cualquier forma No No entendí El acereje En la cantaleta Entonces La que sea Yo creo que Solo por eso Hubiera querido Tener yo Un hermano Como para que Se distribuyeran Las vainas Vea Que algún delgen Dice Angie Angie ¿Ustedes iban a ir A los talleres? Hola Angie 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 Señora Claudia Esos barbecitos De madera Ustedes los venden Aquí en Cartagena No se consiguen Espero el taller Aquí en Cartagena Miren Yo soy partidaria De llevar muchas De las cosas Que nosotros manejamos Aquí Para los talleres Que ustedes Eso Todo eso Lo pueden conseguir Donde la malde De Cartagena Lo que pasa Es que le queda Carito Es que está Como difícil Los envíos ¿No es cierto? Sí Es que me están pidiendo Estos baldecitos Para mandar Para Cartagena Y yo les estoy diciendo Que los envíos Porque es que esto No es fácil Entonces Tengo listo esto La cosa Dice así Vamos a terminar De armar esta vaina Yo ya tengo acá Algunos de los elementos Que le voy a pegar A esta ancheta Los tengo listicos Con el palito Y toda la cuestión Los que quieran ingresar Al taller de anchetas Bienvenidos sean Tenemos Un taller virtual De anchetas Espectacular Ya le voy a voltear Esta vaina Para que vean La idea es que ustedes aprendan Muchas cosas Lo que pasa es que Los talleres a nosotros Recuerden que Los talleres Nosotros Se entregan Muchos kits Se entregan Muchas cosas Marlene El marcador Que usted quiera Cuanto usted quiera Donde usted quiera Con lo que usted quiera ¿De qué están hablando? Cuénteme el chile Lo que pasa es que Los marcadores Por lo general Chicos Son una base de agua Por lo general Tienen que aprovechar Los Acá con un tiburoncito Lo que pasa es que Tienen que hacerlos Cuando estén Cuando estén remojados Bueno entonces Muero por estar con ustedes En los talleres en Cali Y conocerlos Pero personalmente Dice Sandra Castaño Castaño Después le ponemos Un papelito acá Entonces lo que vamos A hacer ya es ¿Qué es lo que vamos A hacer ya? Vamos a pegar El solecito Vamos a armar esto Para ponerlo en el palo Vea lo que dice Marisol A ver Estaba buscando videos Anteriores Dios mío Y me salieron Justo justo El corner A ver Cuán si es Del PC Ay bendito Del carrito dulcero Dos días De solo un Pero los proyectos Espectaculares Sí Claudia Alvarado Se nos había ido Pero volvió Resucitó Bueno Pero son inteligentes Pero me has dicho Eso varias veces Pero son de duda O sea Con una duda No estoy dudando Estoy aprobando No Lo decís como Con una sorpresa Como Como ve No sabía que está pensado Pues más o menos así Ve Yo no sabía que está pensado Pero ve Yo creo que acá Ya levantamos el El celular Bueno Por eso está muy bien Por eso Y lo volviste a decir En En tono de duda Pero como que En tono de duda Entonces acá Levantenlo Para que te O para menos Para el lado No madre Porque lo estoy terminando Esta ancheta Ya queda Para la venta Acá Porque proyectos También Están diciendo Niña Niños Ya mañana Salimos Para Cali O sea Que Estamos esperando Tus inscripciones Darly Sí En un Dice Darly Doña Tengo Tengo acá Papel picado Que a mí No me gusta Ponerle papel picado Yo lo que dice Nanita Tu mamá lo dice Porque cada cosa Que hace Es superior A la anterior No No la defiendan Nanita Ya lo dice Y se ríe Y todo Ahí lo tapamos Todos nuestros Todos nuestros Se me olvidó Todos nuestros Vídeos Quedan en Facebook Aprovechen Nos los pueden repetir Las veces Que ni se dice Ya les voy a voltear Esta Vaya Vaya Pongan ustedes Precios Que ni ya les dice Cuanto vale Pongan ustedes El precio Que ustedes consideran Ahorita Los volteamos Sí Pero espérenme Yo la termino Por favor Dicen Nanita El taller de precios Es lo mejor Súper recomendado Que ese taller de precios Es una cosa loca Ya se le quedaría Faltando un moño Tengo otra nube Que se la voy a poner Por ahí ¿Qué tal? Ya no Un día de esto Voy a decir Un día de esto Voy a decir Eso Doña Claudio Cuando va a decir Con esa emoción Niñas y niñas Mañana vamos Para Zapatoca Santander Tranquila Dicen que 60 Andréita dice Que 25 mil O sea que Andréita Lo podemos comprar Andréita Háganos una docena Háganos una docena Por favor Para revenderla Si la va a vender A eso Que 70 y 95 Que 80 Que 50 Esto se prendió Voy a ponerle Otras dos nubecitas ¿O qué? Pues como por este lado Como para que quede Pero está muy limpio 55 55 55 55 En los talleres También les enseñamos A poner precios No necesitamos el taller Completo Pero si les damos Muchas pautas Para que pongan el precio En los talleres Presenciales Y aún en los virtuales También les enseñamos Mucho a poner A poner precios Que estoy llegando Estoy haciendo 55 Que 75 Que voy a mandar A Bruno A la largo Claro que se le puede Escribir mensajes En los Ay divino Oiga lo que están diciendo Escribirle mensajes En las nubes Hermoso Veo a ponerle un feliz día Acá Chiquilina A esta parte Oiga lo que pongamos Yo pues Para que algunos Tiendas En mandados Que 55 Que 50 Es que por eso No es esto 65 Que 58 Que 65 Entre 40 Y 45 Yo cobraría 85 75 Definitivamente Todos si vendemos Muy diferente A ver Le voy a decir En cuanto va a quedar Esta acá Dice Liz Magnes Es que esa noche En Medjin Vale 50 mil Pero como buena paisa Cuanto es lo menos 48 mil Ahí les dice Están enseñando A trabajar Lettering Para que vean pues Lettering va a ser El primer taller Es el sábado Por la mañana El sábado de las 9 Que 65 70 Miren pues Él dice Es que eso depende De la inversión El tiempo Y los materiales Les voy a decir Mientras más se demoren Ustedes Haciendo Un arreglo Más caro Es Más costoso Sale Ani Haceme la cuenta Me la decís En secreto Yo digo Quién ganó A ver Levantamelo Yo hago la cuenta Viéndola ahí En la pantalla La A ver Sumo La caja Y la decoración Y lo que hay Adentro Empiezo En secreto Se la digo a usted Para Espere Listo ¿Cómo hago Para decírselo? Listo Tengo el precio Aquí A Raquel Es que se la compro Uy miren Usted es muy ladrona Si quiere Que le diga Resulta Acontece Hay hormiguitas Tengo muchas ganas De llorar Pero felicidad Gracias a ustedes De todas las manualidades He aprendido mucho Y esto está Dando fruto La semana pasada No vendí nada Esta sí Para mi Emprendimiento Bueno Llegamos a bendiciones Para mi Emprendimiento Vean Niñas Niños Les quiero decir Una cosa Esto Incluye Taller De precios Cuando ustedes Venden una ancheta Lo primero Que ustedes Tienen que hacer Es no solo Vender la ancheta Sino vender Los anexos ¿Qué pasa aquí? Así Básica Básica Voy a poner Básica Como está esta Tiene un precio Pero la idea Es que ustedes Les sumen Pines El pin Con el te amo Te adoro Te quiero mucho Para ti Y globos Con helio Ustedes tienen Que O sin helio Globito Burbuja parada Burbuja O sea Tiene que vender Usted le tiene que Meter todo eso Básico Como está Nosotros aquí La vamos a vender En 48 Ahí la atinaron Una la atinaron Aquí como está La vamos a vender En 48 Ya de ahí en adelante Yo Que Yo Claude ¿Qué hago? Yo ¿Qué hago? Yo lo que hago Es que De una vez Le sumo Globos Y le sumo Pines Entonces yo digo Te vale tanto Y te incluye Tres globos Con el De una vez Se los meto Y le doy un precio Alto Le sumo Los globos Y le sumo El pin Ay no Es que si la quisiera Más barática No venga No le pongamos Los globos Después A la voy bajando Si me hago entender El tip De 20 Como funciona Porque si ustedes De una vez Así como somos Los paisas Que una vez Llegamos Y decimos Que vale Como dijo Como dijo Esta niña Ella le dice Veale que el 48 Pero en cuanto me la deja Ya empezamos A perder Si ven Si entienden Lo que les queremos De ese Nada Pónganle de todo Súmenle de todo Y vaya ahí en adelante Yo por ejemplo A esta le pondría Un moño alto Acá arriba Yo el moño Se lo pondría acá También Dice Cristina Dice Me parece barato Por todo el tiempo Que tomase los divos En foamy Si vieron Si vieron Es que carol Es que gané Si vieron Mire que cada uno Está dando un precio Diferente Y mire lo que están diciendo Es que te demoraste Haciendo esto Mientras más se demoró Esto lo hicimos En el video Pero si ustedes Se demoran Haciendo eso O poniendo los arreglos Haciendo Vale más Es que si me imagino Los arreglos De primera Comunión Andreita Excelente la idea Pedirle más Para poder rebajarle Yo lo que trato Es de ponerle El precio Que es Porque yo casi Nunca le rebajo Ni a mi madre Cuando mamá Me va a comprar Yo le digo A lo que sale Mamita Chicos Recuerden que vamos a estar En Cali Este puente Inscripciones abiertas 2, 3, 4, 5 Talleres hermosos Información por Whatsapp Y nada Ya mañana viajamos Mosquense pues Hoy por la tarde Hoy por la tarde Vamos a hacer un taller Hablando de preguntas Y respuestas ¿Hoy? Sí ¿A qué horas? A las 3 A las 3 horas de Colombia Entonces ya hay que publicarlo Hágale pues De preguntas ¿Cómo fue que dijeron ayer? ¿Cómo fue que dijo Elizabeth? Se me olvidó Hermiguitas Preguntonas ¿Cómo fue? No me acuerdo Hermiguitas Preguntonas Creo que fue así Listo niñas Se les quiere mucho Ahora en la tarde Nos vemos Maribel Apéndala pues 48 Chao El pingüín Chao El pingüín Bye 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 Se les quiere mucho